Bigfoot, Urbán Velasco Salías del templo mía, churruna Para el pasar yo te ir Salías del templo mía, churruna Para el pasar yo te ir Hermoso mi piel, churruna Para el pasar yo te ir Salías del templo mía, churruna Para el pasar yo te ir ¡Gracias! 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 En todo lo alto de la bandera mexicana y trasladándonos al Estado de Oaxaca ellas fueron las alumnas de Casa de Cultura Víctor Urbán Velasco Acompañadas por la banda infantil juvenil de Casa de Cultura dirigidos magistralmente por el maestro Jorge Ernesto Urbán Cortés Jorge Ernesto Jorge Ernesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!